Hola mi gente bonita, esto es In Pliny Cerveces, aquí mira, vamos a caminar toda esta parte de esta casa, ya está terminada, esta es la parte de arriba este es un cuarto de niños, aquí está el otro cuarto, y pues todo se limpia, era solamente el polvo limpiamos ventanas, todos los clósetes, puertas, péisbol miren, aquí está este baño, todo nuevecito, solamente es limpieza del polvo, no está usada de esta casa, ya estoy yo, ya son los últimos detalles, prácticamente esta casa ya está terminada, como tiene aquí, este cuarto, todo se acupere, por dentro y por fuera de esas puertas, como pueden ver, todo, 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 miren que belleza, ya que dejan mucho polvo, también a veces gotas de pintura, todo está muy detalladamente limpio, puertas, péisbol, ventanas, miren este es el master pedro, solamente tiene una cama, ya que pronto se van a mover aquí los sueños de esta casa, y aquí pues solamente ya son evitados, aquí como se me dio el shower, después se me dio el limpio, solamente se ve que esto lo usaron una vez, solo quisimos lavar todo muy bien, todo este water closet, también se limpia ventanas, arriba de las, de los shelves, aquí está quedando esta casa, aquí está quedando esta casa, aquí está quedando esta casa, y síganos para más videos de INA cleaning services, miren yo les voy a recomendar este, este químico, multi-surface concentrado, este fue el que nos ayudó, y jabón de tu preferencia para lavar los baños, limpiar la cocina, pero este yo se los recomiendo, es multi-usos, multi-surface concentrado, lo puedes diluir, pero van en agua, este es el que nos ayudó a limpiar estos pisos, este miren no es madera, no es verdadera madera, es baño, pero miren que bonito nos quedaron aquí los pisos, miren, miren. Yo se los recomiendo, hasta la próxima.